¡Ajá! Rutas largas recorriendo en mi añorado Perú No me mandan esas curvas pero sin mi gratitud Oca y un veganizado compañero del choque Oca y un veganizado compañero del choque Y en cada pueblo que llego me espero una gran mujer Y en cada pueblo que llego me espero una gran mujer Voy a donde voy a siempre hay un cariño esperándolos A los amigos del Perú Y que dice mi amigo Prolento Galvez Coitochea Día y noche conduciendo del volante en el camión Día y noche conduciendo del volante en el camión Con nostalgia recordando a tu ingrato corazón Con nostalgia recordando a tu ingrato corazón El chofer siempre soy yo, me gusta mi profesión Gozando la vida voy al lado de mi amor Con chofer siempre soy yo, me gusta mi profesión Gozando la vida voy al lado de mi amor Con chofer siempre soy yo, me gusta mi profesión Gozando la vida voy al lado de mi amor Con chofer siempre soy yo, me gusta mi profesión Gozando la vida voy al lado de mi amor Gozando la vida voy al lado de mi amor Y como vas a tener cercano Isabel y Miquel cercano a tu ingrato ¡Vamos, vamos! ¡Cándalo y segundo! ¡Y arriba la familia! ¡Soy Conchea Medina! ¡Ahora, ahora, 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 ahora! ¡Somos los amigos del Perú! ¡Vamos con ese teclado con un balcón que suene!